Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, a ver el bigotito este que se me está quedando del señor que aquí lo gobernaba todo en Alemania Bueno, en fin, estamos aquí al lado cerca, muy cerca del aeropuerto de Múnich Y vengo a ver, a verificar un coche, ya que estaba de paso, pues nada, aprovecho y verifico un coche para un potencial cliente Antes de hacer la compra, ¿vale? Así que como lo tenía de camino, estaba muy cerca, entonces pues decidí a venir a verlo Espérate que pase el tren Así que nada, voy a pillar ahora el bus, dirección al concesionario, verificarlo, que esté todo bien Y la verdad es que así por fotos, luego las reseñas que tiene el concesionario, siempre lo digo, muy importante Buscar reseñas por Google, por la página donde se publique y por cualquier sitio Y a partir de allí, pues uno puede decidir, y también el trato de la persona, eso es muy importante, ¿vale amigos? Pues nada señores, antes de cualquier cosa, suscríbanse en caso de que no lo estén Y apóyenme, que eso la verdad es que me anima muchísimo Volkswagen Passat Bueno, mira, así ha arrancado en frío, la verdad es que se enciende muy bien Es un primera mano y este ha sido, pues, un... siempre ha estado, pues eso Contra las revisiones en la Volkswagen Pues bueno, estoy a la espera de que me traiga las matrículas estas, pues para hacer una prueba de conducción Y luego listo, ¿vale? A ver, la verdad es que el coche está muy bien y tal Pero creo que se le ha dejado, en algún momento dado, lo que viene siendo alguna parte, alguna cavidad Que pasaba agua, y como que hay rastros de agua, y eso es lo único que me tiene un poquito preocupado, ¿vale? Pero no huele, o sea, no huele a humedad, a húmedo ni nada por el estilo Bueno, así que habría que averiguar un poquito más Y a partir de allí, porque fíjense Veo aquí como rastros de... pero esto no puede ser porque no creo que lo dejan así Pero vamos, este... viene con los asientos eléctricos Con lo de masaje también, en fin, la verdad es que está muy, muy bien, ¿vale? Bueno, señores, pues, la verdad es que cuando te dejan probar el coche y estando solo Eso es porque no quieren ocultar nada, porque lo típico, ¿no? Cuando alguien está verificando y luego viene el vendedor y está encima de él A ver, ¿qué pasa el bus? Ah, paso yo, gracias Digo, cuando alguien está verificando y viene el vendedor y está encima de él Es por lo típico, ¿no? Que para excusar cualquier cosa, ¿no? Cualquier detalle que tú veas, pues, para que esté ahí encima tuyo No, no, esto no está, no, esto no es cual Y nada, pero escuchen, este, la verdad es que suena todo muy bien Se responde muy bien Lo único, bueno, que habría que quitarle lo de la bolsita de esa silicona A poder ser del G13 y listo Pero vamos, está muy bien, está muy, muy bien Por nada, amigos, aquí tenemos el Passat Que lo vamos a recoger, que ha pasado estos días aquí Fíjense el sistema que tiene Esto es un vecindario La verdad es que está súper guapo esto, ¿no? Y van un poquito por delante en cuanto a tecnología estos alemanes Pues nada, aquí, que el que venga Si tú quieres tu auto, ¿drucas este botón o qué haces? ¿Por qué? Si tú quieres tu auto, si tu auto es alto Sí, con el otro, con el otro Ok, ok, todo claro ¿Esto es un super sistema? Sí, es un duplex Duplex, ok Pues nada, aquí tenemos el... Que ya la semana pasada lo controlé y tal Y esta semana, pues eso Lo venimos a recoger, pues para irnos Y así funciona Le dais a la llave y va para arriba Ok, ahora es claro Hostia ¿Cuánto hay de edad? Dos, ok Dos Pues nada Ahí está saliendo A ver Pues nada, señores Ya estamos aquí dentro A ver, le quitamos la musiquita Que no nos moleste Bueno, la verdad es que el coche está muy bien Este coche, pues Viene sus 117.000 kilómetros Y, pues qué decir Está prácticamente nuevo Os enseñaré todos los detalles Que ha tenido Y encima este coche viene con el control de la TUF ¿Vale? Antes de comprarlo Este hombre Lo hizo pasar por la TUF Y entonces, pues nos entregaron Todo el informe este O sea, viene Más detallado Imposible Bueno, señores Pues nada De camino De vuelta A París Me voy a parar A la altura de Bueno Casi Ulm Que eso está Entre Entre Múnich Y Stuttgart Me paro Pues para verificar un coche A ver qué tal está Es una furgoneta En este caso Y a ver si hay suerte Y sale todo bueno Y así, pues mira La señalizamos O lo que sea Bueno, señores Pues nada Hacemos un Una paradita Aquí Cerquita de Bueno, de camino a París En una campa Bueno, a mí no me gustan mucho las campas ¿Vale? Eso que quede por delante Sí que es verdad Que tienen esta campa Es un poquito más elaborada Pues porque tienen su parte de Mecánica, etcétera ¿Vale? Que a veces te encuentras una campa Con un bungalow Como es el que está allá atrás Y muy poca confianza Pero en fin Casi todas las campas Amigos Casi todas O sea, casi todas No, por decir Por no decir todas Pertenecen a A gente, pues eso Extranjera Es decir En su mayoría Gente turca Luego tenéis Los de Los países del este También Y Y también Los árabes ¿Vale? O sea, que Estas tres nacionalidades Son las que controlan El tema de las campas ¿Vale? Y bueno A veces te puedes encontrar Algo bueno Y otras veces Pues te pueden timar Por ahí ¿Vale? Que vicios ocultos Siempre los hay En cualquier parte Sin embargo Cuando compres Un concesionario Ya no digo oficial Pero un poquito más elaborado Que es decir Que tenga todos sus coches En el interior Y si no Pues con un parking Bien asfaltado Y demás Pues eso Suele ser Una buena señal ¿Vale? Pues nada A la espera estoy De que me traigan La furgo Que no sé dónde la tienen Para nada Aquí tenemos El Lo que es la parte esta Que por lo visto Ya sale reflejada En internet Pero ya te digo Aquí parece que La hayan hecho Con la brocha Y luego Lo que es la dirección Que la bomba de De la dirección Pierde Y Y nada Vamos Que no Hay algo de óxido Por la parte de abajo Bueno chavales Pues nada Se tenía que pasar A ver esto Hemos pasado a verlo Y no No interesa Vale amigos Pues eso La verdad es que así A simple vista Está muy bien Pero pasa que el golpe es Y sobre todo Joder ¿Dónde está la llave? Aquí está Y sobre todo La forma en la que Lo repararon Bueno amigos A ver si puedo Ahí estoy Más o menos Nada señores Nada Ha sido No voy a decir Una pérdida de tiempo Porque al final Tienes que pasar por aquí Pues para ver Si vale la pena o no Por lo visto Lo de la puerta Si que está Si te fijas bien Claro Porque te hacen las fotos Que es niqueladas Y luego pues sigue Puede aparecer Lo del daño de la puerta Pero es que eso Eso fue Fue un Atención La ruta incluye Problemas de tráfico Digo Eso Debió de ser Un golpe Bueno Bueno Pero es que Es que aparte Es que aparte Ni se han molestado En repararla bien Porque al final Si tú lo ves Todo desde fuera De lejos Pues la polvo Está muy bien ¿Qué pasa? Y luego pues aparte Por la parte baja Sobre todo Parte cárter De motor y tal Está bastante oxidado No es que esté Agujereado Pero bueno Que no es recomendable Y como El desvío mío Ha sido de unos 30 60 kilómetros Entre Salir y volver A A A la autopista Pues no pasa nada ¿Qué pasa? Que Como he dicho El tema de las campas En su gran mayoría Pues es gente Que no son alemanes ¿Vale? En la mayoría Pues algunos Pues venden lo que pillan Pues para Para ganarse un dinero Y muchos Pues no son muy honestos ¿Vale? No digo la mayoría Pero sí que es verdad Que es más complicado Encontrar una cosa Que esté bien bien En una campa Que en un concesionario Pues hecho y derecho Que en este caso Era medio medio Pero Había mucho Mucho ajetreo Que no me gustaba mucho O sea Todo el mundo por aquí Y tal Y encima Que cuando estaba mirando De la furgo Estaba el tío Ahí encima Mía Que eso Me gusta Muy poco Sinceramente Ni le he puesto La máquina Ni nada Pero bueno Que los kilómetros Pueden ser buenos Que no No dudo eso Pero No le he recomendado Yo al Al chaval De comprarla Porque es que Mejor esperar A que salga Algo Algo bueno Bueno amigos Pues Nos hemos parado En esta área Bueno En esta área De descanso Que es solo Para camioneros Y para hacer Pues eso Sus cositas Cada uno La verdad es que Están muy limpias La diferencia En Alemania Es que Las áreas De servicio En cuanto A diferencia Con Francia O con España Aquí se paga El toilete Sueles pagar Pues eso 70 céntimos Una cosa así Y luego Los puedes Recuperar De lo que Vayas a consumir Pues nada Todavía nos quedan 593 kilómetros Venga Vamos para allá Lo malo Que es una hora Bastante delicada Pues para poder Probar un coche En la autopista En la autobahn Eh Que pasa Que en la autobahn Cada dos por tres Cada tres kilómetros Te paran para Pues para eso Para Porque hay obras Pero vamos a probarlo Un poquito Ahora va Con permiso De Don Rubén Que esto lo verá También se lo diré Antes de Pero vamos Vemos que el coche Está Ya caliente Está a 90 grados O sea Ningún problema Ya he recorrido 270 kilómetros Venga va Es que si no Corres aquí en Alemania ¿Dónde lo vas a hacer? En Francia Es imposible Porque se te hace De día De tanto radar Aquí igual Cuando Cuando pone algún Por ejemplo Si pone algún Límite de velocidad Hay que tener cuidado Porque es que hay Radares siempre Bueno Lo que pasa es que ahora Hay bastante tráfico Como para ir a 200 O una cosa así Pero vamos Vas a 180 Y va súper bien La verdad No le quiero dar más Pero porque Por respeto Y porque ya no me gusta Correr tanto Y por el consumo También de gasoil Que luego Esto hay que pagarlo Bueno y aparte Que allí al fondo De cuando se aparecen Pues aquí pone 100 kilómetros Pues será porque Hay atascos más adelante O alguna obra O lo que sea Esto lo van regulando Según La intensidad de tráfico Pero vamos Que el coche La verdad es que va de fábula Va muy muy bien Va Muy fino Como os he dicho antes O sea por ejemplo La persona esta Que A la que le hemos comprado El coche No es de origen alemán Es nacido aquí Y tal y cual Pero creo No sé si era de Islas Mauricio O alguna cosa así En fin Pero que vamos Que el hombre Ya ves Lo que tiene De hecho El tiene Espérate Que no estoy Respejando el límite De velocidad Se me está yendo Espérate Me pongo aquí A la derecha Digo Esta persona Pues Tiene Unos Vamos a decir Unos 12 coches 13 coches 14 por ahí Pero las tiene todas En un garaje subterráneo Lo típico ¿No? Un edificio de oficinas Lo que pasa Que él Pues alquiló Todas las plazas De garaje Para él No todas Por completo Pero vamos Unas 13 plazas Y eso pues Le permite Mantener los coches Allí Guardarlos Lejos De la interpelie ¿No? Que al final Aquí con lo que graniza O con lo que caiga Pues mira Los coches sufren Y aparte Pues el hombre Nos entregó el coche Con toda la documentación Con todo tal Porque al final Este coche proviene De leasing Eh O renting Bueno Que viene de La Volkswagen Directamente ¿Vale? Eh Previo a su Venta A este comercial A este comerciante Digamos A este Concesionario Eh Se le pasó Pues un reconocimiento Decra O tooth Que eso quiere decir Pues que lo revisan De arriba a abajo Y Indican E indican Todos Uh Cuidado Que este no tiene ABS Se lo va a comer Madre mía Uh Que peligroso Este no Buah Huele a quemado No tiene ABS Lo que viene siendo La Plataforma esa O hay algún Fallo de conexión De electricidad Y al frenar de golpe Pues pasa lo que pasa Que yo creo que si tuviera Alguno Algún coche encima Podría ser Hasta peligroso Lo que os decía Pero que vamos Que el coche va muy bien La verdad Y En fin Que todavía me quedan Muchísimos kilómetros Por hacer Así que nada amigos Bueno señores Pues Ya estamos aquí En Francia Eh Cerca de mi casa Voy a dejar el coche Aquí en el parking Pues para que esté Para que esté bien Resguardado Y bueno Quería comentaros Bueno son las 12 y cuarto Después de unas 8 horas Y fíjense La autonomía De este coche Es increíble He hecho 900 kilómetros Porque Pulse a lo del A lo del De esto Lo puse a cero Tiempo después De haber arrancado Y todavía Quedan 350 kilómetros De autonomía Vamos a poner Que son 300 Increíble Pues nada Con la cara Que me llevo Aquí dejo el coche Y ya Hasta mañana A continuar Bueno amigos Pues nada Aquí en el País Vasco Después de 1900 kilómetros Partiendo desde Múnich Me faltan por hacer Unos 500 Hasta Galicia ¿Vale? Pues nada La verdad es que Todo muy bien De momento A un palizón O sea Eso sí El coche Va fenomenal En cuanto a consumo Va de lujo La verdad es que La autonomía Es de 1000 kilómetros Yendo a 130 Y en cuanto a opciones Y demás La verdad es que Está muy bien La verdad es que Ahora está a guarrete A ver si puedo encontrar Justo antes de llegar A entregar el coche A la persona Pues encontrar Una estación De esta De servicio Donde tengan El lavado de coches Para que Así esté Más presentable ¿Vale? Pues nada amigos Esto sería todo ¿Vale? Os voy contando más Eh no señores Pues nada Estamos a 160 kilómetros Del destino Aprovecho Me paro aquí En esta gasolina Para pasar un café Y así pues Limpiar un poquito El coche Por fuera Y por dentro También Un poquito de aspirador Y un poquito De la Karcher Para que así Pues nada La primera impresión Sea buena Porque al final Es muy importante ¿No? La primera La primera vista La verdad es que El coche Es fenomenal De consumo Impecable Porque ya Lleva unos 2200 Así que Bueno A limpiarlo A Wyatt Weder A 왜냐하면 Aуля Unquito Y A A A A